¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve un precio de $60 pesos Contenido neto de 10 gramos Vamos a ver cómo me fue con la aplicación Y regreso ¡Suscríbete al canal! 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 eso que se ve como que blanquito no sé diferente color no según yo no lo no lo jale no le hice ningún movimiento brusco no entiendo por qué se rompió y de hecho es la vez de la de la que grabé la aplicación era la segunda vez que me lo que lo usaba la primera vez lo abrí porque no tenía ningún otro rímel a la mano y dije bueno si voy a usar a abrir uno pues abrimos este para grabarles el vídeo en esa ocasión no tuve control de la aplicación en esta sí digamos porque no les grabé el inicio y el final pero como les comento no no sentí gran cambio así que yo por esta ocasión en este producto no me gustó los perfumes de hello kitty esos huelen huelen delicioso eso sí a muchos lo recomiendan incluso yo huelen delicioso tienen aromas no empalagosos armas frutales pero este rímel no no me convenció si tú lo has usado te invito a que nos comentes que a ti si te gustó si tú no has tenido ese problema con con el cepillito y bueno yo sí lo voy a seguir usando con otro aplicador a ver si me funciona por el momento es todo por este vídeo gracias por verlo bye y